¿Qué pasa chavales? Bueno, antes de empezar el vídeo quería comentaros unas cosillas, bueno, unas cosillas, no una cosa Y básicamente es que tengo una mala noticia He estado unas semanillas, dos, bueno casi dos, creo que no he llegado a dos, sin subir nada Quitando el vídeo de cómo conocí a Jusmos Go ¿Qué haces? Sutil Y esto se debe a que se me ha jodido la plena ¡NOOOOOO! 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 Tócate los cojones La llevé a una tienda a arreglar La de Infocoste Me dijeron La llevé el sábado creo El viernes me dijeron que para el lunes Me dirían algo No me dijeron nada Estuvieron una semana sin llamarme ni nada Yo ya dije, joder, estos cabrones se han quedado con la Play Pero bueno, nada Fui a la tienda Y me dijeron que sí, que ya estaba Que era la fuente de alimentación Cosa fácil Y bueno, ya les dije que la arreglaran Así que ya es cuestión de tiempo Un día, dos, tres como mucho Porque de un día para otro Me dijeron que, me dijeron Ojo, cuidado con lo que dice esta gente Me dijeron que una vez que supieran lo que tenían Pues ya era de un día para otro arreglarla Así que ya es cuestión de eso Que como mucho tres días Han pasado dos Y bueno, chavales Básicamente esto ha sido Por lo que no he podido subir vídeos Pensé en subir algo de Minecraft Pero Ya veréis por qué no lo subí Supongo que Tengo que hacer un vídeo de eso Soy muy malo al Minecraft Muy malo Y lo último, chavales Básicamente es deciros que Espero que os guste el vídeo No Música ¿Qué cojones? ¿Está bailando Shuffle? Muy buenas a todos, chavales. Aquí Raycares comentando y hoy os traigo Pokémon Generations. ¿Y por qué? Básicamente, pues, porque aparte de que tengo ya reservado Pokémon E, que sale el 12 de octubre. Sí, me lo pienso comprar. Tiene muy buena pinta. Ayer me vi la decimosexta película de Pokémon. Muy buena, por cierto. Y, bueno, mirando vídeos por YouTube encontré esta beta. Todavía está en fase de prueba y de desarrollo. Muy apetecible, muy gustosa la vista. Muy atractiva y me digné a probarlo. Y, bueno, básicamente es un Pokémon en 3D, pero ya no como el Pokémon X e Y. Sino que es más a lo grande. O sea, como podéis ver, aquí... Bueno, esto sería Pueblo Paleta. Ahí podéis ver a Pikachu. El otro creo que es un Widen. Y me enamoré. O sea, ya... Mira, nada más la cancioncita de fondo es la canción de fondo de Pueblo Paleta. Y, Dios, es como volver a mi jodida infancia. Estoy flipándolo. Así que, bueno, vamos a darle a ver. Singleplayer Name. Claramente. Rake. Vale, ahí está. A ver. Vale. Vale. Respectate. ¿Qué coño es esto? Vale, vale. Music con Resident. Vale. ¿Y ahora cómo le doy? Singleplayer. Dios. Dios, es que... Joder. Dios, es que... Joder. Es que... Dios, mira a Bulbasaur, tío. Mira al puto Bulbasaur. Mira... Oh, Dios. Dios. O sea, está en fase de prueba, pero es que deberían invertir millones en este jodido juego. Mira a Pikachu. O sea, Dios. A ver. Mochila. Y te emite, emite, emite. Use. No, no se puede. Próximamente... Próximamente, próximamente... No hay nada todavía. Feralig. Joder. ¿Qué nivel? ¿Tengo a Feraligar ya? ¿Cómo se saca? Espera. Ah. No sé. No sé. Cómo funciona esta mierda. No sé cómo funciona esta mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿No se puede entrar? Ah, vale guay. Uy. Míralo, tío. El profesorio... El profesorio. Dios mío. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué me pasa? El laboratorio del profesor. Oh, tío. Tío, o sea... Aquí te dan a tu primer... Pokémon. Y bueno, quítame eso. Coño. Coño. ¿Cómo se quita esto? Ahora. ¡No! Ah, vale. No, no hay nada más. Nada, que no se quita. Me cago en la puta. Bueno, no, pues déjalo ahí. Y ahí que no se llega. ¡Cojones! ¿Qué coño ha sido eso? Hace parkour. Hace parkour. Hace parkour. Mira, mira. Y ahora, mortal. O sea, el cuarto oscuro del profesorio que hacía sus cochinadas. Deberían hacer este juego... Deberían haberlo hecho ya. ¿Qué cojones? ¿De qué coño estamos hablando? Por el amor de Dios. Widdel. A ver, Pikachu. Y por cierto, para combatir, ¿cómo se hace? Porque así a lo tonto... No sé. No tengo ni puta idea de cómo coño tengo que hacer para... ¿Qué coño es esto? Típico truquito de pulsar todas las teclas a ver qué cojones haces. Y creo que no voy a hacer nada. ¡Joder! Tú, pero ¿cómo se combate o algo? Yo qué sé. Quiero... ¡Quiero un Pokémon! ¡Quiero un Pokémon! ¡Qué mierda es esto! ¡Pero que no hay tres! ¡Que no hay tres! ¡Me cago, tío! ¡Pero no lo hagas! Que había otra pueta. Vamos por aquí a ver qué pasa. Vamos. Caminando. Bonita... Explanada para nada. Aún me queda descubrir cómo coño... Capturo los Pokémon. Es que... ¡Oh! A ver... ¡Joder! De algún modo tendré que hacer algo. Yo qué sé, ¿no? ¡Pollas! Ahora. Vale. No sé cómo he hecho eso. A ver... Ah, vale. Vale, vale, guay. Con retroceso, chavales. Con retroceso. ¡Pikachu! Mierda. A ver... ¡Joder! Dios, si fuera así, chavales, acabaría las Pokébole en nada. ¡Toma! A ver tú. ¡Ah! ¡Ya no te mueves! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Pikachu, joder! ¡Toma ahí ya! Ya es mío, ¿eh? Mira, si es que hasta se mueve y todo. Es jodidamente pro. ¡Bien! ¡Tengo a Pikachu! A ver... Y ahora como... Vale... ¡Pikachu! ¡Y me sigue! ¡Ay! ¡Qué cuco es! ¡Ay! ¡Mírale la carita! ¡Mírale la carita! ¡Mírale la carita! ¡Qué cuco! ¡Cuco! Lo que no sé ahora es para... A ver... Si... Le pincho... ¡Oh, Dios, sí! ¡Esto es lo que mola! ¡Soy Pikachu! ¡Soy Pikachu! ¡Soy Pikachu, chavales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Que me lo mata! ¡Ah! ¡Que me lo mata! ¡Que me lo mata! ¡Que me lo va a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, ratata! ¡Eh! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, tío! ¡Vamos a hablar! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Toma, toma! Eso sí que es esquivar, chavales Eso en la serie... Ni en la serie lo hacen ya ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu, no! ¡No! ¡Vamos, Pikachu! ¡Te elijo a ti! ¡Vamos! ¡Toma ahí! ¡Muerto! ¡Cojódete, ratata, cabrón! Que no te cojo porque no me gustas A Pidgey A por Pidgey Vamos a por Pidgey, chavales Lo más mítico de todo ¡Vamos, Pikachu! ¡Impactueno! ¡Oh, qué cabrón! ¡No, no, 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 no! ¿Qué coño es eso? ¿Lo he matado? ¡Lol! ¿Y ahora cómo era? Vale El retroceso ¡Pidgey! ¡Mierda! ¡Pidgey! ¡Mierda! ¡Pidgey! ¡Mierda! ¡Pidgey! ¡Quita el mini Charmander, coño! Un poquito más arriba ¡Toma! ¡Sí! ¡He capturado un Pidgey! Ahora... ¡Uy! ¡Mierda qué coco! Charmander Charmander ¡Coño, hongro! ¡Oh, qué buena, chaval! No Pero primero Vamos a por Pidgey Digo, a por Pidgey O sea, a por Pidgey Tiene skin polla A ver, Pidgey, sígueme Vamos a ir a por Volvasor Volvasor ¡Oh, yeah! Y vuela ¡Oh, yeah! ¡Madrefaka! Pero... ¿Qué cojones? Pero hazlo a él, ¿no? A... ¡San Pepito, guillo! ¡Toma, cabrón! Eso te jode, ¿eh? Te joden las nalgas ¡Hijo de put! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Vuela alto, Pidgey! Jaja, no llega ¡Uh! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Me lo ha matado! ¡Vamos, Pikachu! ¡Tú puedes! ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡Impatri... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! Que es drenadoras, macho Que se recupera la puta vida Me cago en... Dios ¡Azúeno! ¡No! 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 Joder, ya me van a matar los dos Vuelve, Pikachu Dios Me está a tomar por el culo Venga, parkour Oh, yeah Le parkour ¿Puedo hacerle parkour? ¿Vuelve a surstrass preparado? ¿Para palmar? ¡Hijo de puta! ¡Toma, cabrón! Era una trampa, eh Has caído Has caído la trampa ¡Toma ataque rápido! ¡Ay, coño! ¡Qué estimado! ¡Baba! ¡Baba! ¡Baba tu puta madre! ¡Ay! ¡Toma ahí! ¡Ya, Bulbasur! ¡A Bulbasur! ¡Bulbasur! ¿Quién coño se elija Bulbasur, tío? ¡Qué bienes a por mí, eh! ¡Toma, cabrón! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Se ha unido Grulite? Ah, no, qué susto ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, se ha unido! ¿Pero qué va contra...? ¡Oh, qué va! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Se están pegando entre ellos! ¡Qué cojones! Te vengaré, Charmander Te lo prometo Pero de momento Ven conmigo Toma, la primera Ya le voy pillando el traquillo Vamos, vamos a curarte Y te vas Vas a ser tú quien Libre tu venganza ¡Y a Charmander! ¡Te elijo a ti! ¡Combate! Está bailando Shuffle Está bailando Shuffle Dios mío Vale Vale ¡Qué mono! ¡Gilipollas! No puede ser Parece un globo de helio, tío ¿Pero qué cojones? Vale, se ve que esto Esto no es serio, tío Esto no es serio, macho Quita, bicho ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Te quemas! ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, 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 no Puto picotazo venenoso de mierda Me cago en tu puta madre Ven aquí ¿Me la ha matado? ¿Que me la ha matado? ¡Que me la ha envenenado! ¡Que me la ha matado! ¿Dónde está? Dios Esto sí, este sí Venga, venga, venga ¡Coño! ¡Venga, tío! ¿Eh? Sí Ah, vale, que estamos ¡Ja, ja, ja! Bueno, Fiji vuelve ¡Ja, ja, ja! Prosigamos con la aventura Dios, está tu burrao ¿Quién? ¿Quién? ¿En serio? ¿Quién no querría un juego de Pokémon así? O sea Bueno, el chaval parece ortopédico corriendo Pero, joder Porecillo No, la culpa no es él ¿Cómo mola, chaval? ¿Qué hace un nidron en el agua, tío? ¿Estamos locos o qué? ¡Oh, coño! Y Squirtle Para Squirtle Para Squirtle Está claro ¡Pikachu! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Espérate Que Pikachu no nada ¡Gilítate, gilipollas! ¡Squirtle! ¡Toma, cabrón! Dios Me lo cargo en nada ¡Toma, cabrón! ¡Ah! ¡Qué fallado! Squirtle Te elijo a ti Es la primera vez Que veo un Pokémon salir muerto De una Pokémon Vamos a probar a Squirtle En su En su hábitat natural ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué coño es eso? ¡Qué coño es! ¡Ah! ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! Burbujita 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 ¡No! ¡Toy no! ¡Toy no! Bueno, chavales Creo que ya no quedan más Pokémon Y por aquí es una esplanada ¡Joder! ¡El campo de Oliver y Benji! Allá van con el balón en los pies Y ninguno Los podrá detener ¡Míralo! ¡Ay! Si me estaba siguiendo Puritín ¿Qué ha sido eso? Joder, ¿y aquí no se puede correr De alguna forma? ¡Oh, yeah! ¡Se hizo zoom! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal rollo! Es como ¡Oh, Dios! ¡Qué mal rollo! Me da miedo Me da miedo Es una fobia que tengo, chavales No os rayéis ¡Ay! ¡Qué monos! Y nada también ¡Alá! Que se me ha quedado pillado ¡Se me ha quedado pillado! ¡Lololololol! ¡Otra vez el sonido ese de mierda! ¡Otra vez el sonido! ¡Dios de mierda! De... De Pokémon atrofiada Y bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Suscribíos Y comentar Lo que queráis ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Party Hard, baby! ¡Party Hard, nena! ¡Quedan más Pokémon! ¡Party Hard, baby! ¡Party Hard, nena! ¡Party Hard, nena! ¡Party Hard, nena! ¡Party Hard, nena! ¡Tuktado por todo! ¡Eh! ¡Party Hard, nena!